hola gente pues hoy estoy en el campo y dando una vuelta con los perros como siempre y aquí el campo vale pero tengo que ocultarme detrás de un árbol arbusto porque hace mucho viento mientras ando de hecho os cuento que esta semana bueno cintia y yo hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo es este cada uno de nosotros vamos a tener una semana sin información vale yo creo que estamos en una temporada de sobrecarga de información mucha información y no muy buena información mala entonces lo que vamos a hacer es esto esta semana yo no voy a mirar nada 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 voy a vivir en el mundo de yuppie vale voy a voy a ver cosas bonitas voy a escuchar un poco de música bla 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 y cintia va a ver lo necesario y me va a contar lo necesario pero solamente ella puede contarme las buenas noticias y nada de las malas noticias y la semana que viene yo voy a hacer el mismo trabajo cintia va a vivir en el mundo de lo bonito y yo voy a contarle cosas bonitas nada más de toda la información que hay pues eso aparte por 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 esa razón yo he bajado de audible audible he bajado un libro que se llama humankind vale y el famoso steven fry ha dicho que cada persona de este mundo debería leer ese libro y y ahora ya llegó al capítulo 2 y entiendo por qué dice eso de hecho mi hermana me lo recomendó es un libro que que trata de la percepción que tenemos de la humanidad y la realidad y habla de de la percepción incorrecta que tiene la vasta mayoría de la gente que es la gente es mala no puedes confiar en la gente no te puedes fiar de la gente la gente es mala la gente miente la gente hace cosas malas y encima bajo en los momentos de alto estrés en los momentos de crisis la gente se se porta fatal vale y es la percepción que tenemos claro que sí yo no tengo que decir que desde el principio siempre he pensado que la gente es buena y hay una expresión la gente es buena y a veces no lo es vale entonces eso es lo que creo que que tenemos la capacidad de ser tan buenos pero tenemos la percepción de 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 otra cosa de que somos muy malos y bueno el libro pregunta por qué y usan muchos ejemplos ejemplos de durante las guerras mundiales y cuando toda la gente empezó a ayudarse y habla de de muchas cosas por ejemplo cuando cayeron las torres gemelas y cómo actuaba la gente de ayudar el uno al otro ayudarse mutuamente hace la pregunta pero por qué pensamos así por qué pensamos la vasta mayoría de la gente que la gente es mala y bueno está esto en el capítulo 2 y dice que uff hace viento de repente y dice que es porque nos lo han inculcado y que precisamente pues está hablando de de las noticias porque las noticias se enfocan en lo malo vale lo excepcional lo curioso lo anormal entonces cuando y todos todos hemos oído que es muy importante ver las noticias es muy importante ponernos al día de lo que está pasando en el mundo el problema es que las noticias no son equilibradas en cuanto a eso solamente te ponen las cosas fuera de lo normal vale las malas noticias y es lo que dice el libro lo he dicho muchos años yo porque yo creo que la gente es buena y pero si ves las noticias tú no crees en eso tú crees que la gente es súper mala porque es lo que se ve entonces ya estoy hasta ese ese punto en el libro pero os os lo recomiendo porque porque hoy en día necesitamos podríamos otra vez tener ilusión por por ser un ser humano no deberíamos estar todos llenos de culpabilidad por estar aquí en la tierra por ser un un ser en este mundo deberíamos estar orgullosos de ser un ser humano de formar parte de este mundo de esta población tan bonita con sus problemas no lo estoy negando no lo estoy negando tenemos muchos problemas pero fundamentalmente somos buena gente queremos que queremos en este mundo que queremos queremos una vida tranquila queremos pasar la vida con nuestros seres queridos queremos hacer nuestros trabajos nuestros proyectos queremos reírnos llorar pasarlo bien pasarlo mal para aprender queremos simplemente una vida sencilla y yo creo fuertemente en eso eso es lo que queremos pero parece que estamos rodeados de malas noticias y es cierto pero no son todas malas noticias en realidad este este temporada esta temporada por la que hemos pasado nos ha enseñado mucho yo veo un cambio grande en la gente un cambio enorme en la gente yo veo que la gente ya aprecia mucho más lo que realmente es importante mi hermana hablando de mi familia porque yo no hablo con todo el mundo pero mi hermana ya va a dejar su negocio y va a empezar a trabajar como autónoma pero sin tener la responsabilidad de tener un local y pagar el alquiler y todo eso ella va a trabajar para ella misma ¿vale? a domicilio a domicilio a domicilio es peluquera mi otra hermana está hablando de 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 hacer homeschooling ¿por qué? porque al principio le 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 era súper difícil estar con los niños pero ahora después de estar tanto tiempo con los niños en casa ella dice que nota un cambio en la dinámica de la familia son cambios son cambios muy importantes que nos están pasando ¿vale? gracias a esta experiencia que tenemos y creo que eso es el libro habla de 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 esto de a través de los momentos más difíciles de la vida somos mejores y eso es lo que que está pasando ahora tiempos difíciles pero nos estamos mejorando vamos a salir de esta situación mejores personas personas más fuertes personas más enfocadas en lo importante y luego fijándonos muy bien en en lo no importante ¿vale? porque hay muchas cosas en esta vida que no tiene importancia pero si tú cuando tú no has visto a tu familia en tres meses ¿vale? ya empiezas a a a a darte cuenta de lo importante que que es ¿vale? entonces y mucha gente habla de 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 no tener eh niveles de estrés ya ya no 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 se ven muy muy estresados porque están en casa están tranquilos simplemente el problema y el libro habla de eso que es que las noticias la televisión nos nos vende un una visión del del mundo muy mala muy mala malísima y el mundo no es así y no somos así somos buena gente y tenemos un futuro muy bueno solamente tenemos que unirnos tenemos que darnos cuenta de lo 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 bonito lo bonitos que somos y y del de la importancia de la la unión de la la humanidad tenemos que ser unidos tenemos que ser unidos tenemos que ser unidos tenemos que ser más cada vez más tenemos que tener el FUA el FUA de la humanidad que es el poder no el FUA el hombre del FUA tenéis que ver el video del FUA eso es lo que tenemos que ser y en lo que tenemos que enfocarnos en nosotros en la humanidad en la unión somos buenos somos buena gente vale hasta luego chicos adiós ya no puedo pero voy a sacar el FUA y lo voy a sacar ¿por qué? porque tengo que dar el extra FUA carácter voy y saco el FUA el FUA significa cuando sacas el carácter del estómago lo voy a hacer es que ya no puedo ya no puedo ya no puedo ¿cómo no? FUA 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 y saco el carácter y saco la fuerza y saco el poder eso eso es el FUA importa lo que hagas no importa lo que realices lo más importante es dar el el extra el FUA FUA significa dar el extra lo 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 que se proyecta hacia el universo eso eso cuando la persona ya está muerta y dice no ya déjalo muerto no 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 FUA 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 y lo revives y y cuando esa persona le sirve a la sociedad es cuando tú das el FUA FUA cuando tú das el FUA ese es el verdadero FUA no no ni que no 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 Gracias por ver el video.